Bueno, como en mi casa me llaman Nanda, Nanda es muy sencilla, humilde y sobre todo me gusta ayudar mucho, enfocarme en lo que es la parte social y ser equitativa, dar más a quien lo necesito. Tengo muchísimos proyectos y creo que como yo representante también de la belleza guayacense y de los adolescentes, ser un ejemplo, un ejemplo para todas las personas que me miran, mira ella es así pero está en corta edad, yo quiero ser como ella, eso es lo que yo quiero que mi imagen proyecte, de ser un ejemplo para los demás. Sinceramente no, fue, sinceramente no había palabras para describir lo que siento hasta el día de hoy, fueron lágrimas de emoción al momento que dijeron María Fernanda Orellana de la nueva reina de la provincia, fue algo muy lindo y creo que este triunfo no es solamente mío, sino de las personas que estuvieron apoyándome en casi dos meses de preparación. No sabía cómo decirles, mami, papi, ane, esto se los debo a ustedes, porque ellos también fueron un apoyo incondicional que con sus consejos, con sus valores que me han inculcado, me han hecho ser una mejor persona, una mejor María Fernanda. Los niños y los ancianos, y sobre todo los niños con capacidades especiales, ya que nos enseñan el saber vivir la vida. He visitado el centro de quimioterapia, un pedacito de cielo, que realmente estoy enamorada, porque su alegría, lo que transmiten, es algo increíble. Las personas que no han conocido eso, las invito a que conozcan este centro, algo muy hermoso. Primero quiero cumplir mi mechillerato, el hecho de ser reina no significa que voy a descuidar mis estudios, voy a saber manejar el tiempo, pero como reina del Guayas también quiero impulsar mucho lo que es el turismo, la ayuda social a quienes más necesitan, y sobre todo hacer quedar bien a mi cantón, el triunfo, ya que no es muy conocido. Mi cantón es muy lindo, tenemos muchos lugares para visitarlos, la gente es demasiado amable, inclusive nuestro querido alcalde es una persona que a cada visitante que va, los recibe con las puertas abiertas, ya que nuestro cantón se caracteriza por eso, por nuestra gente, por nuestras costumbres. Guayaquil me encanta, es una ciudad muy, muy avanzada, creo que los turistas cada vez que visitan Guayaquil dicen, yo quiero volver porque me enamoré de esta hermosa ciudad. De chiquita me encantaba venir, venir a jugar, a mirar el paisaje, esa brisa del río que corre así por mi cara, es algo muy lindo. Bueno, un saludo inmenso para mi República Dominicana y quiero decirle a toda esa comunidad que vengan y conozcan nuestro país, nuestra ciudad Guayaquil, ya que tenemos muchos lugares de gastronomía variada y creo que se merece que ustedes vengan y conozcan nuestro querido Ecuador y cada uno también de los 25 cantones de nuestra provincia del Guayas, ¿por qué no decirlo?